Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la Sistecercosis. La Sistecercosis. Bueno, es un padecimiento que tiene que ver con parásitos intestinales. Entonces, pues vamos a dar exactamente un recordatorio, una revisión a ese tipo de padecimientos. La Sistecercosis. Bueno, es causada por estados larvarios de la tenia solium, que es un parásito que habita en el ser humano. Pero en ocasiones, pues, cuando la persona aún no tiene la infección, pues la adquiere a través de los huevecillos que depone la persona, que tiene el parásito, la tenia también se le llama solitaria. Sí, hemos escuchado que es bastante longeva, ¿no? Pues llega a vivir hasta 30 años, imagínense. En el interior del cuerpo humano, y alcanza varios metros de longitud. Bueno, pues las larvas, bueno, primero, pues, depone el huevecillo, y bueno, lo depone, y pues, la persona lo evacúa en las heces. Por eso se le atribuye mucho al cerdo, ¿no?, como vector, o sea, como elemento que transmite ese tipo de larva, ¿no?, ese tipo de huevecillo, que después se convierte en larva. Entonces, que ya menciono, no comas carne de cerdo, ¿no? Bueno, pudiera estar contaminada la carne de cerdo, sobre todo en lugares donde la crianza, pues, es sueltos, ¿no?, que anden por doquier. Donde hay condiciones de insalubridad, donde las personas también van al baño, pues, ahora sí que al monte, ¿no?, al campo, donde no hay. Y, incluso, sanitarios, o sea, baños, para que quede, pues, más acubierto, ¿no?, más protegido contra los animales. El cerdo, pues, sabemos que es un animal que tiene una alimentación omnívora, ¿no?, que come de todo. Y a todo lo metaboliza, ¿no?, entonces, pues, lo que a veces lo come. Bueno, pues, cuando la persona tiene este tipo de padecimiento, tiene tenia, está parasitada y obra, bueno, se entiende que las heces son consumidas por los cerdos. Cuando están así en el campo, ¿no?, sueltos, las personas no tienen sanitario, no tienen cuidado de eso. Pero por eso es que se le atribuye mucho. Hoy en día las cosas han cambiado bastante, ¿no?, y nada más pensamos que de esa manera se va a contagiar este padecimiento, pues, sí, estamos en un error. Hoy en día, pues, hay granjas de cerdos, los rastros están más organizados, debidamente organizados ya. Entonces, eso ya no sucede, pero sin embargo, el padecimiento continúa, ¿no? Además, pues, tendría que ser muy mala fe, ¿no?, de parte del carnicero. Porque se detecta en el animal, no hay que hacerle ningún análisis. Lo que hace generalmente el carnicero de pueblo, pues, es de que compra al cerdo, pero lo revisa. Porque hay una manera bien sencilla y práctica para el carnicero, para que no le salga la carne contaminada. Ahora sí que, a través de un procedimiento muy sencillito, pues, le abre la boca al cerdo, digamos, con un palo, ¿no?, que tiene para eso, para que no se lastime con un palo de madera. Entonces, pues, le abre la trompa al cerdo, busca la manera de jalar la lengua, con un trapo que no se resbale, y se la revisa. Ahí se nota. Allá le llaman granizo. Si tiene granizo, ya hay que sacrificarlo, ya no sirve. Tiene este tipo de quiste, ¿no?, que es un quiste, un huevecillo. Entonces, pues, ya no lo compra, lo tienen que sacrificar, ya no sirve para consumo humano, porque tiene lo que a veces le llaman granizo. Sí, en la lengua tiene protuberancias así como granizo. Bolitas, ¿verdad?, como si fueran balines. Entonces, pues, sí, sí revisan, ¿eh? Sí, hoy en día, pues, la gente está más enterada de este tipo de padecimiento. Pero no es la única forma, pues, ya vimos que es un vector más, ¿no? Pero el agua contaminada, las superficies contaminadas con heces humanas que contengan este tipo de huevecillo, duran mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Entonces, pues, generalmente es a través de las fuentes contaminadas de agua, de superficies contaminadas. De la misma persona se puede reinfectar, ¿no? Pues, sí, falta de higiene, falta de aseo. O la persona que está preparando los alimentos, que tiene este tipo de contaminación, este tipo de huevecillo en sus manos, en su verdura. No se viene el aseo de las verduras, no las lava bien, no las desinfecta. También puede venir de aguas negras, ¿no? Las aguas negras, pues, son los drenajes de las ciudades. Sí, todo lo que se va por el inodoro, por el sanitario, pues, va a una fuente principal que se llaman tanales de aguas negras aquí en nuestro país. Aunque hay drenaje profundo, finalmente más adelante va saliendo. Y va al mar, tristemente, ¿no? Es un río grande. Entonces, en algunos lugares, gente que no tiene ética, pues, con esa agua riega las plantas que consideramos hortalizas, las lechugas, las colas, las zanahorias, todo eso. Y ahí va el huevecillo, claro. Bueno, es que hay que lavar bien las verduras y desinfectarlas, observarlas bien, ¿no? A chorro de agua, por si acaso, ¿no? O checar bien de dónde vienen nuestras verduras, porque luego queremos comer muy sano y podemos frustrar nuestros intentos porque, pues, muchas de las veces hay deshonestidad por parte de los comerciantes, de parte de algunos agricultores. Entonces, pues, eso es más importante, ¿no? La carne de cerdo no produce este tipo de padecimiento, ¿no? Son los huevecillos que ingieren. Pero hoy en día ya no pasa, ¿eh? Podrá ser alguien deshonesto que haga eso, ¿no? Pero principalmente hay que cuidarnos de las fuentes de agua, de las verduras que están contaminadas, de la gente que no tiene higiene y que, pues, tiene la larva, tiene otro tipo de paraíso también. Y entonces, en las uñas, ¿verdad? Se rasca, le da comezón. En el ano, en el recto, pues, le da comezón, se rasca y, pues, si no se lava las manos, si no se recorta las uñas. Por eso siempre les exigen mucho que se recorten las uñas a los que trabajan en cocinas, en laboratorios. Perfectamente bien recortaditas. Bueno, a todas las personas se les exige lo mismo, pero ahora con los arreglos de uñas, ¿verdad? Largas, pitadas, opacas, pues, no se las recortan. Algunas personas, no solamente mujeres, ¿no? Algunos hombres también se dejan una uña, es que para sacarse la cerilla del oído, imagínense. Bueno, entonces, higiene. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con la higiene en general. No lo produce la carne de cerdo de ninguna manera. Entonces, esta cistercircosis, pues, hay que cuidarnos de ella porque puede llegar al cerebro. Bueno, ocurre en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando los cisticercos se localizan en el cerebro, la infección se llama neurocisticercosis. Está en el cerebro. Entonces, puede llegar hasta allá y causa mucho desorden. Vamos a platicar de eso. Bien, entonces, la infección se presentaba más frecuentemente en zonas rurales de países en desarrollo con malas condiciones higiénicas. Todavía hay algunos países, ¿eh? Donde las condiciones higiénicas son pésimas. Y en esos países, sí, pues, los cerdos andan sueltos, entran en contacto con las higiencias humanas. En ocasiones, por ejemplo, pues, gente que va de viaje, que va de paseo, anda por allá, pues, trae o contrae neurocisticercosis. Entonces, la teniasis también se le llama así, porque lo produce una tenia. La solitaria. La cisticercosis. La teniasis. Pues, son pocos frecuentes en personas que viven en países donde se tiene cuidado, ¿no? Con la crianza de cerdos o lo que se consume, ¿no? O con la higiene y todo. Sí, porque estamos, tenemos muy satanizados a los cerdos. Y hoy en día, pues, no son ellos, sino solamente en aquellos países que están realmente, pues, con una vida bastante insalubre. Bueno, los seres humanos, entonces, contraen teniasis o cisticercosis. Entonces, podría ser, ¿no? Si la carne de cerdo, aparte, está bien cocida, no tiene problemas, ¿eh? Digamos que se mata al huevecito, ¿no? Pero a veces está mal cocida. Es el problema también. Si andamos en otro país, hay que pedir que todo esté debidamente bien cocido, ¿no? En satisfacción. Sí, a veces decimos, no, yo quiero unos mariscos, ¿no? Unos hostiones, algo fresquecito, crudo. No, tengan cuidado. Nada que esté, andemos de viaje. Nada que esté a medio cocer, todo bien cocido. Porque, pues, si no, esa contaminación con cisticercos, pues, es una forma larvaria de este parásito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, los cisticercos, cuando los ingerimos, se adhieren a las paredes intestinales. Una vez que llegan al intestino delgado, se afianzan, ¿no? Tienen unos ganchitos en su cabeza. Se afianzan y de ahí nadie los suelta. Bueno, vamos a utilizar tratamientos cervales que hacen que sí se suelten. Bueno, entonces, después de unos dos meses de que nos estamos infectando, de que llegó el cisticerco que se ingirió al intestino delgado, pues, se va a convertir. Después de dos meses, ya es adulta. Ya puede producir huevecillos y entonces podemos nosotros infectar a otras personas. Tener mucho cuidado. Entonces, pues, ya sabemos, ¿no? Que si vamos a comer carne de cerdo o cualquier otra cosa, ¿eh? Estoy enfocándome mucho a la carne de cerdo porque existe más esta satanización. Entonces, bien cocido no pasa nada. En cualquier país que vayamos, todo lo que consumamos, bien cocido. Aunque, pues, hagamos a un lado el antojo para cuando estemos en un lugar con más confianza. Entonces, la cisticercosis humana ocurre cuando una persona ingiere los huevos de la tenia, ¿no? De la solitaria. ¿Qué ha pasado a las heces de un portador humano de tenia? Bueno, entonces, los huevos de tenia se propogan a través de los alimentos, el agua y las superficies contaminadas con heces. Habrá que tener cuidado al consumir agua o alimentos contaminados. O también de no estarse llevando los dedos contaminados a la boca. Hay gente que sin querer tiene ese hábito incorrecto, ¿no? De que se llevan los dedos a la boca y está tocando distintas superficies donde puede haber huevecillos. Cabe destacar que un portador humano de tenia puede infectarse entonces a sí mismo con los huevos de la tenia y contraer así nuevamente, ¿no? Por autoinfección cisticercosis. Tener cuidado. O puede contaminar a los miembros de la familia. Ya contamina a todos si no tiene cuidado. Entonces, concretemos. El consumo de carne de cerdo no causa el padecimiento. ¿Sí? No, no causa. Puede ser vector bajo condiciones de insalubridad. Es todo. Entonces, los signos y síntomas van a depender del lugar y número de cisticercos que se hallen en su cuerpo. Por ejemplo, los músculos. Por lo general, los cisticercos en los músculos no causan problemas, no causan síntomas. Nada más se sienten las protuberancias debajo de la piel, pero pues sí, claro, es muy incómodo, ¿no? Pero sí, no causa síntomas, pero podemos confiar y eso no está bien. Podemos bajar la guardia en cuanto a lo que se refiere a vivir más higienizados. No hay que tener cuidado. Ahora, los cisticercos pueden aparecer en los ojos. Bueno, no es tan común, pero los cisticercos pueden flotar en los ojos y ocasionar una visión turbia, una visión borrosa. La infección de los ojos puede ocasionar hinchazón o incluso hasta desprendimiento de retina, de ahí su gran peligro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar cuando se va al cerebro. A la médula espinal también puede irse, ¿no? Entonces, neurocisticercosis por el cerebro, ¿no? Por la espina, la médula espinal. Dependen del lugar y número de cisticercos, ¿no? Pero hay lesiones, lesiones en el cerebro. Cuando hay síntomas pudieran ser convulsiones, dolor de cabeza muy intenso. También pueden aparecer síntomas como confusión, desconexión con la gente y el ambiente circundante, problemas de equilibrio, acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Lo que le llaman idorocefalia. Esta enfermedad puede conducir a fallecimiento. Habrá que tener bastante cuidado. Bien, pues vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos viendo que sí es peligroso, ¿no? Cuando hay ese tipo de infección. Decíamos que ese tipo de lombriz plana, solitaria, bueno, puede no estar tan solitaria, de pronto puede haber uno o dos ejemplares ahí, ¿no? Quizá no pase nada, ¿no? O sea, no, la persona no detecte síntomas y signos alarmantes. pues sin embargo, pues se pueden acumular más. Y la infección, habrá que recordar, la infección por tenia es ocasionada por el consumo de alimentos o de agua contaminados con huevos o con larvas, también puede ser ya larvas de tenia. entonces se ingieren los huevecillos de la tenia, estos se desplazan fuera de los intestinos y forman quistes larvales en los tejidos y en los órganos por haber una infección invasiva. Esto es cuando se consumen los huevecillos. En cambio, si se ingieren ya las larvas y ha colosionado el huevecillo, estas se convierten en tenias adultas en los intestinos. Ya tenemos una infección intestinal. Una tenia adulta tiene cabeza, cuello y una cadena de segmentos denominada proglolides. Proglolides. Entonces, cuando tiene una infección por tenia intestinal, la cabeza de la tenia se adhiere a la pared intestinal y bueno, van creciendo, ¿no? Los segmentos ya se producen los huevos. Las tenias adultas pueden vivir hasta 30 años en el huésped, o sea, dentro de nosotros. Son un jebas, ¿no? Las infecciones por tenia intestinal, aunque a veces son leves, cuando solo hay una o dos tenias adultas, sin embargo, cuando hay infecciones invasivas por larvas, pueden causar complicaciones realmente muy severas, graves. Tenemos que ver los síntomas, ¿no? Para estar bien atentos, ¿no? Bien a la expectativa. Muchas personas que padecen una infección por tenia intestinal, decimos, no tiene síntomas, solo que sean varias, ¿no? Pero sí hay que estar pendiente, ¿no? Hay náuseas, es lo que se experimenta, náuseas, debilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, puede haber diarrea, la persona se marea, hay algo que sí es especial, ¿no? Que hay un deseo intenso de sal, le gusta mucho la sal, a este parásito, hay adelgazamiento, la persona se adelgaza, hay absorción inadecuada de los nutrientes, de los alimentos, hay algunas prácticas bastante anómalas, ¿no? De que hay gente que se implanta una tenia, una solitaria para adelgazar, no hay que incurrir en esto, la verdad es que se convierten en focos de infección terribles, ¿no? Cuando tienen una tenia, pues contaminan, infectan a la familia, a los cercanos, las superficies, no sé, por doquier van regando huevecillos las personas que en esta práctica inadecuada, incorrecta, bueno, fuera de orden de pensamiento, ¿no? Se implantan una tenia, una solitaria, sí, sí lo hay, gente que sí lo hace, aquí tratamos de combatirla, de quitarla, de sacarla, desde luego, bueno, puede haber infección invasiva, si la larva de la tenia se desplaza fuera de los intestinos, y forma quistes en nuestros tejidos con el tiempo, estos pueden causar daños en los órganos y en los tejidos, lo que provoca dolores de cabeza, masas obultos quísticos, hay reacciones alérgicas a la larva muy severas, puede haber signos y síntomas neurológicos en donde vamos a tener que incluir las convulsiones porque es parte de este tipo de infección ya tan severa, por eso hay que erradicarla, eliminarla, para eso estamos, vamos a utilizar plantas, vamos a utilizar plantas que son efectivas como vermífugas, para sacar, para hacer la acción terapéutica, plantas vermífugas para eliminar los gusanos intestinales, las lombrices intestinales, como queramos llamarle, entonces, con esto de utilizar las plantas también vamos a atender otras circunstancias, porque hay daño en la mucosa intestinal, pues desde luego ahí está un parásito demasiado alargado, varios metros, imagínese, que dura hasta 30 años en el interior, o sea, bueno, triste, porque a veces no lo sabemos, pero vamos a utilizar por ejemplo pimienta de jamaica es bueno para esto, casi las plantas que son vermífugas se toman antes de los alimentos, habrá que tomar antes de los alimentos, podemos hacer un compuesto, una preparación también para que hay una limpieza intestinal completa, una desinflamación, porque la persona que tiene paraísos intestinales, pues siempre está con problemas de inflamación del intestino, que dolor, que cólico, se van formando divertículos, se va formando un tejido demasiado blando, laxo, que hace holgado los intestinos, los aflojan, los oblonga, o sea, que los deforma, la inflameción es tan severa que difícilmente la persona tiene una buena digestión, bueno, se trata de sacar este tipo de parásito, ¿no? En cualquier otro, vamos a aprovechar para, si hay otro tipo de parásitos como por ejemplo las amibas, las lombrices intestinales, todo lo que está parasitando nuestro intestino, de manera muy amable, porque hay que restaurar la flora intestinal, si acaso ya está muy dañada, muy afectada, pues hay que restaurarla, sí, al mismo tiempo que estamos eliminando el parásito, pues vamos buscando plantas que sean mucoprotectoras para que nuevamente se recupere la consistencia, el grosor, la funcionalidad de lo que es las mucosas intestinales que ya se afectan con esta situación y vamos entonces a utilizar mucoprotectores, es muy importante, ¿no? mucoprotectores, que son plantas con esta actividad que son excelentes para que podamos nosotros cuidar el intestino y también regenerar la flora intestinal porque pues sí se afecta bastante porque pues estos parásitos definitivamente no la consientan sino al contrario la destruyen, entonces necesitamos restaurar, regenerar la flora intestinal para que estemos ya muy a gusto, muy tranquilos. Bien, plantas que podemos utilizar, la pimienta de jamaica, nos va a platicar, está muy feliz con nosotros, está de mitad, entonces que nos narre, que nos ilustre acerca de cómo utilizar esta planta, aparte de para lo que estamos mencionando, para qué más nos puede funcionar, para qué más nos puede servir. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta pimienta de jamaica es un gran antiséptico, podemos utilizarlo para atender bacterias, virus, parásitos, también para los hongos, recuerda que hay muchos de los medicamentos que comúnmente se utilizan de la farmacia, bueno, pues abarren con la flora intestinal, entonces en la herbolaria pues tenemos plantas que nos ayudan a atender todo este tipo de bacterias, de hongos, de parásitos que van a ayudar a atender ese tipo de infecciones, pero sin afectar la flora intestinal, sino que también va a ayudar como un mucoprotector, va a ayudar también a mantener o también también para ayudar a atender algunas infecciones que se tienen en el sistema digestivo o en alguna otra parte del cuerpo, entonces esto es lo que tenemos de beneficios en la herbolaria, ayudar a atender este tipo de infecciones que nos van a ayudar a atender, bueno, pues todos los síntomas o padecimientos que se llegasen a tener. En esta planta, la pimienta de jamaica pues tiene pues muchos compuestos que nos van a ayudar también como grandes antioxidantes. Tenemos el eugenol, es un compuesto que se utiliza para atender pues bacterias, es un antiséptico, se utiliza al mismo tiempo como un analgésico, lo podemos ocupar de forma tópica y también de forma interna para atender pues muchos dolores como en el caso de neuralgias, en el caso también de los pacientes que padecen de neuropatía diabética. En este tipo de padecimiento lo podemos ocupar con grandes beneficios. Una sería para atender el dolor, la irritación, el adormecimiento, cosa que ningún medicamento llega a quitarlo en el caso de los pacientes que ya llegan a tener este dolor crónico que es una neuropatía diabética y en el otro caso, bueno, pues también va a ayudar a atender la glucosa, va a ayudar a estabilizarla y aquí vamos a atender pues las dos partes. Una sería el dolor que, bueno, pues afecta progresivamente a las fibras nerviosas en el paciente que ya llega a tener este tipo de dolor que en muchos casos pues tienen una hipersensibilidad, empiezan a tener también ulceraciones y, bueno, pues llegan a tener este tipo de síntomas cuando no se trata a tiempo o como debe de ser la diabetes. Entonces, podemos utilizar esta planta con esos beneficios que son muy excelentes. También otro compuesto que podemos encontrar estos flavonoides que son antioxidantes que son al mismo tiempo antiinflamatorios que reducen propiamente pues este esta inflamación y también pues atiende pues muchos en muchos casos a los pacientes que llegan a tener pues células cancerosas, ¿sí? Controla pues este tipo de padecimientos y además ayuda a prevenir pues enfermedades cardíacas. En el caso también de otra sustancia que tiene la pimienta de jamaica que son estos ácidos como el ácido gálico. Este ácido pues ayuda a atender pues virus, bacterias, sobre todo sustancias que, bueno, pues a veces nos afectan y pueden causar pues cáncer. En el caso también de estas enfermedades neurodegenerativas también se puede utilizar gracias a este a esta sustancia que tiene la pimienta de jamaica que es el ácido gálico que, bueno, pues se puede ocupar para pacientes que tienen ya esta enfermedad de Parkinson. Esto lo pueden estar utilizando en su tratamiento de dos meses gracias a estos antioxidantes que tiene ya esta planta y sobre todo también pues podemos ocuparlo que, bueno, pues ya se siguen haciendo estudios de hecho y también ya han concluido que se utiliza para varios tipos de cáncer, especialmente cuando se tiene cáncer de próstata. Entonces aquí se puede utilizar mucho en estos pacientes que llegan a tener este tipo de afecciones. De verdad que las plantas bueno, son excelentes que se pueden ocupar con, pues, con todos estos usos, ¿verdad? Que son al mismo tiempo la mayoría de plantas que son antioxidantes que podemos ocupar muy bien para prevenir muchas enfermedades, sobre todo el sistema digestivo que debe de estar en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que usted pueda absorber bien los nutrientes, todos esos minerales, vitaminas, antioxidantes que necesitamos, porque hay veces que no basta con comer, pues, todos estos alimentos que son naturales, sino también que se tenga una buena digestión, que siempre tengamos limpio también el sistema digestivo, hay que estarlo depurando constantemente, así como decimos también que por lo menos cada medio año se tienen que estar desparasitando o limpiando el intestino, pues lo pueden hacer también con estas plantas como es con la pimienta de jamaica y bueno, desde el primer síntoma que usted tenga que siempre tenga hinchazón, inflamación, flatulencias, que constantemente llegasen a tener estos síntomas o diarreas, en el caso, pues se puede ocupar esta planta para depurar, para evitar también todos estos síntomas y así ayudar a prevenir pues muchas enfermedades que se puedan llegar a tener, ¿verdad? Como en el caso de los pacientes que constantemente tienen estreñimiento, bueno, pues es un factor por el cual pues puede tener también usted un cáncer de colon, entonces es importante, ¿verdad? que haga pues la limpieza de su organismo y lo pueda hacer con esta planta que es la pimienta de jamaica, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos para hacer esas fórmulas, ya estamos listos, ya estamos preparados para que elaboremos sus fórmulas y usted inicie un tratamiento a base de suplementos, a base de plantas medicinales, de forma inmediata, de forma muy bondadosa, va a atender esa salud que se ha negado pues a recuperarse, ¿verdad? Esto le recuerdo que si usted necesita una fórmula y nos la solicita, nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue pronto, para que usted inicie inmediato un tratamiento adecuado, correcto, pero sí, nos hace falta a veces el correo electrónico a donde enviarla. Bien, esta fórmula general, la que elaboramos nosotros aquí en el transcurso de nuestro programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la encuentre disponible. Cuando entre a la página y encuentra la fórmula del día, la vamos colocando en cada programa, entonces ya se acumularon muchas, puede estar la que usted necesite seguramente, no hay duda, para que usted inicie el tratamiento. Ahí mismo, si usted desea enviarle una fórmula a un amigo, alguien que no tenga fórmula y que esté pasando por apuros de salud, se la envía sin ningún problema. O bien, si usted necesita adquirir la fórmula, lo puede hacer a través de la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su casa. El envío no cuesta, así es de que puede ser muy conveniente que usted solicite una fórmula a través de la página para que le llegue pronto. Bueno, también puede usted comunicarse a través de las redes sociales, Twitter con arroba la voz guión baja del ángel, así por Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, o en Facebook con el ángel de tu salud en México, puede comunicarse. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, línea de ayuda herbolaria, es para que usted llame, si no puede salir de casa, no se preocupe, ahí le tienen vía telefónica y también le pueden enviar su producto directamente hasta las puertas de su hogar. O bien, si usted necesita una fórmula y se la proporcionan sin ningún problema, sin ninguna condición. Teléfono, entonces anotamos a dónde llamar si necesitamos ayuda herbolaria al 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado Centro de Asesoría Herbolaria en Icatepec Nuevo Domicilio Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente a laboratorios Salud Digna y la estación del Mexibus Estación San Cristóbal El teléfono lo vamos anotando 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde En Texcoco Tienda Autorizada Nicolás Bravo 214 en el primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel El teléfono vamos anotando 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Texcoco en Texcoco en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina de Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París Tienda Autorizada anotamos el número telefónico para pedir informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 entonces Ciudad de México Circunvalación también Ciudad de México en la Merced damos el domicilio para que usted visite a nuestro patrocinador Avenida Nillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el número telefónico para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco también Ciudad de México Calzada de Talpa número 4456 cuenta local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Tremijero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado anotamos el número telefónico 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Huipurco Ciudad de México bien ahora vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día ya nos platicaron acerca de la pimienta de Jamaica sus propiedades sus bondades la verdad es que tiene propiedades estupendas excelentes que la hacen muy indispensable bueno para cisticercosis ya vimos que son pues quistes huecillos larvas de la solitaria no así le llamamos más comúnmente solitaria a veces no está tan solitaria ya lo dijimos bueno cisticercosis en los músculos pues ahí casi no causa síntomas pero hay protuberancias debajo de la piel cisticercosis en los ojos bueno puede flotar algo en los ojos ocasionar una visión turbia una visión borrosa puede ocasionar hinchazón si no se atiende puede tener como consecuencia el desprendimiento de la retina un problema ya bastante serio puede producir también neuro cisticercosis o cisticercosis en el cerebro o la médula espinal cuando eso sucede pues ya los síntomas son diferentes son más severos convulsiones y dolor de cabeza confusión problemas de equilibrio acumulación excesiva de líquido en el cerebro lo que es hidrocefalia bueno severa tipo de situación puede conducir a un fallecimiento bueno vamos entonces a eliminar verdad a la solitaria a que no haya infección a que se desprenda ¿no? de nuestro intestino delgado este parásito tan pertinaz bien vamos a hacer entonces la fórmula anotamos temazagua ocotzote malvamonte alcarabea chaparro amargoso pimienta de jamaica temazagua ocotzote malvamonte alcarabea alcarabea chaparro amargoso pimienta de jamaica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento se puede tomar un buen tiempo después de todo va a restaurar la mucosa la mucosa intestinal que se ve afectada se ve lesionada va a tonificar los intestinos los va a astringir para que la digestión sea correcta y adecuada va a limpiar todo el tubo digestivo es excelente esta fórmula incluso si hay otro tipo de parásitos también de una vez que se haga cargo que elimine para que entonces si los alimentos sean provechosos si no se los come el parásito no nosotros bien ahora con suplementos serían los siguientes propóleo arcilla verde cayena con lecitina e hipericón nuevamente propóleo arcilla verde cayena con lecitina e hipericón de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento y ahora el elixir del día fortalecer el sistema inmune desde luego eliminar parásitos tonificar el sistema digestivo y dar energía bueno ese el elixir contiene artimicinina el elixir con artimicinina la clave es 1822 recuerda clave 1822 se toma un vasito dosificador levantarse un vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día a levantarse y antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con Camerina Camerina bueno tus órdenes en que te ayudo te escucho adelante es que ya hace como un mes estoy perdiendo la vista y tengo como manchitas de sangre bueno veo manchitas de sangre y tengo como coágulos de sangre pero en la no en el ojo en la retina sí qué más y veo como telitas que se mueven sí qué más y en el otro ojo veo este bueno en los dos veo todo borroso no alcanzo a ver ni a lo cerca ni a lo lejos ¿tienes diabetes? sí diabetes hipertensión no nada más diabetes sí qué más tienes nada más nada más sí qué edad tienes 28 28 ¿cuánto pesas? ¿perdón? ¿cuánto pesas? ¿cuántos kilos pesas? 54 54 ¿tu estatura? unos 50 unos 50 bueno ¿tienes controlada tu diabetes o no la tienes controlada? sí no bueno entonces vamos a hacer un tratamiento vamos anotando necesitamos tehuasteco vamos elaborando la fórmula zempasucha y flor semilla de uva utilizamos chancarro también granjel fueron las siguientes plantas de huasteco zempasucha y flor pimienta de árbol semilla de uva estandarizada chancarro granjel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina omega 3 bacalao y salmón son aceites vienen juntos aceites de omega 3 bacalao y salmón también arándano rojo lo agregamos chlorela fue lo siguiente entonces espirulina aceites de omega 3 bacalao y salmón arándano rojo chlorela estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? Sonia Valenzuela buenos días buenos días a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire este tengo una vecina que hace tiempo hace unos meses yo hablé para ella para pedir una fórmula porque ella tiene bueno cáncer de tiroides en ese momento todavía no la habían operado le estoy hablando de febrero la operaron el 10 de marzo le quitaron el tumor que ya había crecido mucho de crecimiento muy rápido le abarcó casi toda la garganta hasta debajo de la oreja del lago derecho un tumor muy extenso se le estuvo dando la fórmula que me dio el asesor esbolario antes de la cirugía le dijo al médico pues que había probabilidades de que no saliera de la cirugía porque estaba muy complicada ¿no? pero afortunadamente y gracias a la fórmula también porque sus órganos pues funcionan perfectamente bien no tuvo ninguna complicación en la cirugía excelente le quitaron casi todo todo el tumor muy grande alrededor del 20 por 10 por un bueno es muy extenso el caso es que le hicieron un colgajo de piel desde la axila al hombro hasta tratando de cubrir toda el área donde quedó expuesto donde le quitaron el tumor no pegó el colgajo porque quedó muy tenso se necrosó le estuvimos lavando y quitándole todo el material necrosado y todo lo que se echó a perder ahí le hicimos una mezcla de té un polvo de base de jurema cuachalalate y mollote y le estuvimos aplicando en el área que quedó expuesta que quedó así como si fuera una quemadura de tercer grado ¿no? sí se combatió la infección de esa manera más el doctor dice que no le puede poner incertos porque probablemente le crezca otra vez como la acción no de lo mismo de hecho en la piel donde no hay herida ahí cerca donde estaba el tumor le aparecieron otros nódulos del tamaño de pimientas ¿no? sí bueno entonces sospecha de alguna metástasis en el área debajo de la oreja sí donde quedó más profundo la herida porque ahí le quitaron músculo también ella no puede casi mover la cabeza porque pues no tiene los músculos quedó muy profundo ahí y es donde vemos también que parece ser que le está saliendo otra vez un crecimiento así como bolas ¿no? ya del tamaño así como de cañuca es diferente pues el tejido al otro que está creciendo normalmente en las otras áreas en las planas ¿no? y estas son como bolas pues te doy una fórmula para vamos a combatir vamos a ayudar para que se lo tome y aparte se lave utilizamos lo siguiente utilizamos fenogreco utilizamos guayacol hoja de guayabo hierba del pollo llantén de agua mercadela menciono de nuevo fenogreco guayacol guayabo hierba del pollo llantén de agua mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y bueno pues se va a tomar como agua de uso y se va a utilizar para lavar la herida ¿verdad? para que se acabe más rápido la situación tomado vamos a utilizar chía hierro con quinua arándano rojo y vamos a utilizar polen de flores por lo siguiente utilizamos chía hierro con quinua arándano rojo polen de flores estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno platicamos entonces estamos hablando de la pimienta de jamaica la pimienta de jamaica sabemos que es un antiséptico muy poderoso muy eficiente también es un vermífugo se acaba con los parásitos intestinales por lo mismo los paraliza los elimina a través de pues su membrana se las va eliminando lo que los cubre y eso hace que fallezcan o sea va degradando los parásitos intestinales hasta que definitivamente nuestro intestino se encuentra limpio de todo tipo de parásito en este caso pues estamos hablando de la solitaria que es desde luego muy longeva tiene varios metros metros va creciendo se va segmentando también esta planta sirve para eliminar las flatulencias cuando tiene parásitos tiene flatulencias tiene gasificación tiene presión intradominal severa se duele bastante molesta inquieta también lo utilizamos para los dolores entonces incluso para dolores artríticos cuando uno se golpea bueno y nos dice acertadamente Verónica es para depurar porque es diaforética decimos nosotros que estimula la sudoración hay gente que no sude y dice bueno yo no sudo que bueno no pues ni tan bueno porque a través de la sudoración eliminamos substancias indeseables y tóxicas que están en el cuerpo que llegan ahí a través de la alimentación a través del entorno y cuando uno suda pues se está depurando está sacando lo sucio del organismo y esto una ventaja porque entonces estamos depurados estamos limpios internamente y eso es más salud bien ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía verlo Félix gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que están bien todos y nos despedimos con una frase célebre de Epicuro busca el placer que no venga seguido de ningún dolor hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y un hombre a mí un hombre amor por esta estación y odio Gracias por ver el video.